Muy buenas tardes amigos, tengan todos ustedes, nos encontramos en la tercera misión del programa Platicando entre Pianistas. Este programa pretende difundir y conocer a los alumnos de la Facultad de Música y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión tenemos un alumno invitado recién egresado del nivel de Demuzar. Él se llama Sebastián Camacho. Bienvenido Sebastián, ¿cómo te sientes? Bien, muy feliz de estar aquí. Qué bueno Sebastián. Bueno, pues este programa tratamos de conocer un poquito más a fondo las actividades de los alumnos. Cuéntanos tu historia acerca de cómo iniciaste en esta educación musical enfocada al piano. Pues al principio mi mamá me metió aquí a la Facultad de Música, en el taller de Inicición, de Inicición Musical. Cuando era muy chiquito ahí me enseñaron cosas básicas que era un instrumento, los instrumentos de percusión, los instrumentos de cuerda, la rítmica y estuve ahí un tiempo. Luego estuve con un maestro que le enseñaba a mi hermana y él dijo que él me podía enseñar un instrumento, el cual era el piano. Así que estuve con él un tiempo, él me enseñó las notas, la técnica que se tiene que tener al tocar el piano y estuve con él como a partir de como un año y luego se tuvo que partir a la Ciudad de México. Así que me quedé sin maestro un tiempo. Luego me inscribí en una academia, se llama Crescendo creo que. Y ahí estuve unos 2-3 años, ahí estuve tocando más material, cosas ya más clásicas en vez de cosas más populares que tocaba con el maestro Carlos. Luego me salí y también estuve otro tiempo sin maestro. En ese periodo estuve estudiando escalas, estudios para intentar aplicar a la escuela superior. Aplico y pues no quedo porque me faltaron dos puntos, aquí en 94 el pase era 96. Así que voy a hablar con mi mamá y con el directo para ver si valía la pena volver a intentarlo o si ya de plano no. Él nos refirió con la maestra Carolina Olivares para que ella me preparara para volver a intentar entrar a la superior. Ya estuve con ella un año, ella me dio material, me dio estudios, toqué un scherzo creo que era para entrar. Y ya con esa preparación logré entrar a la escuela superior. Me asignaron con la maestra Nargisa Camilova. Estuve con ella desde los 8 años hasta los 13. Y con ella aprendí demasiadas cosas, aprendí otra técnica diferente a la que ella traía. Aprendí lo que es la musicalidad, los diferentes compositores, armonía básica y ya. Muchas cosas que he aprendido se las debo a ella. Y ya por cuestiones me salí de la superior. Y estuve un tiempo con el maestro Edgardo Méndez aprendiendo jazz. Estuve con él un tiempo, todavía tengo clases con él. Y luego pues apliqué al proyecto de Musa. Apliqué con la maestra Natalia Tibets y ya me aceptaron. Estuve con ella unos dos años y luego ella por cuestiones del programa creo que se tuvo que salir. Y pues ahora estoy aquí con la maestra Marta Popa. Sí, tenemos un año trabajando muy a gusto con Sebastián. Y bueno Sebastián, te acabas de titular, de Musar. ¿Cuáles son tus proyectos que vienen ahora? ¿Qué actividades vas a estar haciendo ahora? Pues yo creo que meterme a la carrera técnica en la Facultad de Música, aquí. Y otro de mis proyectos a futuro es ser multi-instrumentalista. Estuve tocando un tiempo el contrabajo y ahora estoy estudiando la guitarra por mi cuenta. Excelente. Y bueno, en todo este tiempo que has estudiado desde muy pequeño, cuéntanos a qué retos te has enfrentado y cómo los has podido solucionar. Pues una vez me caí de la bicicleta y me rompí un hueso de la mano. Qué horror. Fue una semana antes de un examen ahí en la superior. Así que tuve que estudiar pura mano derecha hasta que se me sanó ya completamente la mano izquierda y ya pues ya nada más junté todo. Excelente. Qué bueno que pudiste restablecerte en un poco tiempo de tu salud. Y por ejemplo, cuéntanos acerca de los estilos. ¿Qué periodos son los que más te gustan o qué autores son los que más disfrutas y por qué? Un autor contemporáneo que me gustó mucho se llama Herbie Hancock. Es un artista de jazz. Él compone usando los sintetizadores y sonidos que no son tan usuales escuchar en la música. Y un compositor más clásico sería Edvard Grieg. Mete mucho del folclor de su lugar natal en sus propias obras. Excelente. ¿Alguna obra que te guste de él? El concierto que tiene para piano y orquesta. ¿En la menor? Sí, en la menor. Muy bonito concierto. Y por ejemplo, ¿qué consejo les podrías dar a los alumnos que están actualmente cursando ya sea la carrera de nivel elemental o algún algún tip, consejo que te haya servido a ti para mejorar tu estudio en el piano? Ser constante más que nada, ya que si no, si dejas de tocar muchas cosas de la técnica y la forma en poner la mano, se te pueden ir. Son cosas que tienes que estar practicando muy seguido. Claro. Y por ejemplo, bueno, en esta ocasión vamos a interpretar un arreglo y una reducción de libertango de Piazzolla. Y posteriormente interpretarás. Claro, la luna de Claude Debussy. Háblanos de esta obra, ¿conoces algo al respecto? Sí, Debussy decía que al momento de tocarla, en la parte después del principio, después de la introducción, tiene que ser como si fuera un arpa tocando y una voz dando respuesta a esa arpa. O sea, que la mano izquierda no se escuche más que la mano derecha. Excelente. Y que se escuchen como acento. Más aparte, el uso del pedal tiene que estar muy preciso. Sí. Bueno amigos, esta fue una breve charla con nuestro invitado Sebastián Camacho y Paola Garay en Platicando entre Pianistas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!